A mi todo el mundo me critican, los haters me critican, envidiosos me critican, no se porque se pican, si yo no voy a parar me critican, los haters me critican, envidiosos me critican No se porque se pican, si yo no voy a parar, a mi todo el mundo me critican, y hay muchos que quieren pararme, otros que han querido bajarme, otros que quieren que me quite, y no habrá forma que me aguanten, le duela que le duela yo sigo de pie, si vivo como vivo no le importa a usted, no me hable de la calle si usted no sabe, y tan maldito que se cree, se la pica con su piscina, Y en el pedo se la tira de marica, ta cabrón ya me cansé de estos cabrones, y de la mierda falsa que hablan en todas sus canciones, mucho falso cabrón y aquí somos fiel, homies derecho como al estilo de Anuel, real hasta la muerte los míos se pueden ver, después no se podrán esconder El mundo me critican, los haters me critican, envidiosos me critican, no se porque se pican, si yo no voy a parar me critican Los haters me critican, los haters me critican, envidiosos me critican, no se porque se pican, si yo no voy a parar No conocen de mi vida, ni la historia que no acaba, ahora me apoyan los que antes criticaban, dejaré las cosas claras pa' que vean quien le dispara Yo seré el grande de todos, sin tener la doble cara, y que les pasa, bolas de haters mentirosos, que me dicen estoy contigo, solo son más que envidiosos Seguiré viendo pa'l frente, sin mirar pa' los lados, siempre firme con los míos, sin importar el pasado Ahora que dirán, que yo soy un revelao, que me dan muchos consejos y que yo los ignorao No me importa lo que digas, no me importa es que has pensao, si yo sé que estás ahí, cuando a mí me han criticao Y no me importa, yo sé que ustedes no soportan, hablan mucho de mi persona y sus palabras no aportan Ver todos mis enemigos muriéndose de coraje, y la bula de criticones que vean lo que les traje Yo no vengo con rodeo, no vengo con tiradera, solo vengo a sonar y ser un rapper sin frontera Bienvenido a mi terreno, donde yo solo comando, puedo ver entre tus ojos cuando algo está tramando Te podemos fusilar si en la traición estás pensando, solo déjame fluir y observa como estoy sonando No me dejo de ninguno, por eso es que estoy encima, los invito a mi ring a ver si alguno se lastima Vieron, pero no ven a donde están, vieron, de lo que no conseguirán Hablan, de lo que no van a lograr, por eso es que se enfocan a mi vida a criticar Vieron, pero no ven a donde están, vieron, de lo que no conseguirán Hablan, de lo que no van a lograr, por eso es que se enfocan a lo mío a criticar Oye, que paso, nos fuimos duros, así es, MC, Freddy, Chris Oye, para todos los criticones, y los envidiosos, los que les duele, todo lo que hemos logrado Josh, 50-50, en la cabina